Ay, 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 compadre, dedicado a todas las chaparritas Ya te vive chaparrita Ay, no te pierdo de vista No serás, pero pareces de las que traigo en mi lista No te vayas a enojar ahora que te vengo a ver Tú ya tienes que ser mía y al cabo que me han de hacer Ay, mi camelera chula, que me han de hacer al cabo Ya te he dicho que no quiero verte ya de cantinera Tú ya tienes que ser mía y aunque tu mamá no quieras Si hay alguno que se pique porque te traté de amores No le temo en los balazos, madre mía, de los dolores Ay, aunque la sangre me viera Sírvame otras tres canelas endulzadas con sus manos Y no las tomamos luego y enseguidita nos vamos Por ahí va la despedida por las cumbres de una higuera Aquí termino cantando versos de mi canelera ¡Adiós, mi canelera chula!